Y continuamos con el Grupo Socialista porque la Procuradora en Cortes, Leonisa Hull, ha presentado hoy ante los medios de comunicación dos proposiciones, una de ley, que han llevado ante las Cortes los cuatro procuradores socialistas por Burgos. La primera hace referencia al estado en que se encuentra el edificio del Orfeo Nanandino, un inmueble que pertenece a la Junta y al que ya en 1991, el entonces delegado territorial, prometió dar solución construyendo viviendas en su lugar. Este problema aún está sin resolver porque, como ustedes saben, ahora mismo ese edificio se encuentra prácticamente en estado de ruina. El edificio del Orfeo Nanandino tiene necesidad de una solución urgente, por dos motivos. Primero, por las personas que viven dentro, que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, que todos tenemos derecho a una vivienda digna, a un trabajo también, claro que sí. Etcétera, etcétera. Bueno, pues, aquello de vivienda digna, nada. Y, bueno, pues hay un peligro de que un día pase algo tremendo. Y luego, el entorno que padece las consecuencias, desde hace muchos años, del estado de ese edificio. Lo que piden los procuradores es que la Junta se haga cargo del arreglo del edificio. Por otro lado, también se ha llevado, para su debate en la Comisión de Educación del Gobierno regional, una proposición no de ley amparada en la Ley 3 barra 1998, de 24 de junio, sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Según ha manifestado Leonisa Hull, la mayoría de los centros educativos de Aranda no cumplen con esa normativa y es necesario la eliminación de las barreras arquitectónicas que todavía existen. Lo que se pide desde el Grupo Socialista es que se destine una partida presupuestaria para ir eliminando dichas barreras.